Bienvenidos a la asignatura Tecnología del Concreto. Este es un curso obligatorio de especialidad. Se ubica en el sexto periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como prerequisito la asignatura de Estadística Aplicada y es prerequisito de la asignatura Construcción 1. Desarrolla a nivel intermedio dos de las competencias transversales, Experimentación y Medio Ambiente y Sostenibilidad, y a nivel inicial, las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, así como también uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en aplicar los procedimientos para el diseño de mezclas de concreto. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los métodos de diseño, los métodos de diseño de mezcla para determinar el tipo de concreto que deberá utilizar, dependiendo del tipo de obra y la ubicación de ésta. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!